Ramón decime cuánto Sí, acá tenemos ahora 37 metros ¿Cuánto? Repetime Ramón, ¿cuánto? 37 metros tenemos de profundidad Ahora vamos a pararnos sobre el remolino Ahora tenemos 29 metros Cuando entramos en el remolino vamos a llegar a 50 y pico de metros Esto es una zona realmente impresionante Ustedes pueden ver Ramón nos va a indicar exactamente cuando estemos en la zona del remolino ¿No Ramón? Sí Ahí están los chicos también pasando Ahora estamos en pleno remolino Estamos acá No se siente porque el agua a esta profundidad casi le cuesta pero estamos a lo que sería el centro del remolino Ahí podemos ver 47 metros de profundidad Es cuando en un determinado momento el agua Sí Ahora arranca remolino Ahora acá ven ustedes Ahí arrancamos remolino fíjense para quienes no conocen realmente impresionante Dice Ramón que hay barcos hundidos acá en esta zona Ahí le seguimos Ustedes se imaginan pasar con kayak acá quienes no conocen realmente lo puede pasar muy mal ¿No es cierto Ramón? Sí Cuando el agua está más bajo peor todavía Claro Ahí está Bueno hemos conocido el Bairuzú un lugar impresionante donde se ve de cómo trabaja el río Paraná y le voy a preguntar a Ramón por qué se produce esto Ramón Yo según el comentario de un vecino aquí que vive arriba aquí no dice que aquí hay un paredón que llega hasta casi el medio hay un peñón que entra al Paraná y aquí abajo hay una cueva subterránea por donde pasa el agua y forma el remolino Ah correcto Es impresionante Me decían que ahí hay barcos hundidos lanchas hundidas Hay dos lanchas hundidas una vez nos comunicamos hace poco con un amigo correntino que un barco recién salido recién restaurado se hundió en esta zona trayendo un remolcador sin darse cuenta el remolcador se cruzó hizo vuelta campana y quedó el barco hundido acá que un parco que un parco se cruzó